Hola a todos y para aquellas personas que se preguntan qué va a pasar con los precios de las propiedades en los Estados Unidos, qué va a pasar con los precios de las casas, qué va a pasar con los precios de los bienes raíces en general, decidí hacer este vídeo para transmitirle lo que dicen los expertos y los estudios que se han realizado de cuáles son las predicciones y los pronósticos que van a ocurrir relacionados con los precios de los bienes raíces y en particular vamos a hablar sobre un estudio que realizó la empresa de bienes raíces Zillow, que como ustedes saben es una empresa que se encarga de almacenar data y registro de los bienes raíces en general y sirve de herramienta para compradores y vendedores y por supuesto agentes de real estate o de bienes raíces para que puedan realizar sus transacciones. Pero qué dice este estudio? Ellos predicen que va a haber una pequeña caída en el precio de la vivienda durante el resto del año 2020 y es que a pesar de la propagación del COVID-19 la demanda de los compradores de vivienda sigue siendo fuerte y esto es muy importante porque si la demanda sigue siendo fuerte esto hace que haya más solidez en el mercado y por ende no va a haber una afectación tan fuerte y no va a haber una afectación tan grave en los precios de las propiedades. Por ende no esperan que los precios en las viviendas desciendan más de un en entre un 2 y 3% para finales de año. Pero cuáles son estos pronósticos y de qué manera está hecho? El pronóstico está hecho por trimestres y la estimación prevé que para el tercer trimestre del año 2020 la disminución va a ser de alrededor del 0.13%. Para el cuarto trimestre ellos prevén que la disminución será de alrededor de un 1.18%. Para el primer trimestre del 2021 va a continuar el descenso en los precios y la disminución va a ser de alrededor del 1.66%. Pero para el segundo trimestre del año 2021 ya se prevé que este descenso se va a detener y va a ocurrir un ligero aumento en los precios para el segundo trimestre del año 2021. Esto es muy importante porque nos ayuda a predecir de aquí a cuánto tiempo van a durar realmente los precios descendiendo y cuándo más o menos vamos a empezar a ver que los precios se van a empezar a estabilizar nuevamente. El pronóstico también señala que el número en viviendas vendidas va a caer alrededor de un 60% de aquí a la primavera. Recuerden, 60% tiene que ver con el número de casas vendidas. Los porcentajes que vimos anteriormente tienen que ver con la disminución en los precios de las propiedades. Quiero que esto quede muy claro para que no se generen confusiones y para que no hayan lugar a malinterpretaciones de acuerdo a estos números. La causa, obviamente, lo fundamental, la incertidumbre económica que hay por la pandemia del coronavirus. Y esta palabra es fundamental y es muy importante, la palabra incertidumbre. Y es que todo gira alrededor de la incertidumbre actualmente. Hay incertidumbre por parte de las personas, hay incertidumbre por parte de las empresas, hay incertidumbre por parte de la economía en general. Y cuando hay incertidumbre, lamentablemente, los precios y los mercados se ven afectados. Recuerden también que tenemos las órdenes de refugio que han emitido cada uno de los estados donde las personas tienen que quedarse en casa. Estas órdenes de refugio están ocasionando que la economía se vea perturbada. Y es muy sencillo, si las personas se quedan en la casa no pueden salir a trabajar, no pueden ir a sus empresas, no pueden ir a hacer sus actividades. Y si obviamente la gente no sale a trabajar, la economía no funciona de la manera que debería de funcionar. Pero también hay incertidumbre y particularmente con los estados que han decidido comenzar a abrir sus actividades económicas. Y es que hay expertos que señalan que si estas aperturas se están realizando de manera apresurada, esto podría ocasionar una segunda ola en los incrementos de los contagios por el coronavirus. Entonces, nuevamente, la palabra incertidumbre tiene que ver con todas estas afectaciones que están viviendo los precios de los bienes raíces en los Estados Unidos. Pero también tenemos noticias buenas y es que los fundamentos de la vivienda siguen siendo sólidos. Son mucho más sólidos que los que condujeron a la gran recesión en ocasiones anteriores. Y es que a pesar de las dificultades estamos viendo varias señales que todavía señalan una buena cantidad de demanda de viviendas. Compradores, vendedores y agentes de bienes raíces están cada vez más cómodos moviendo para adelante las transacciones. Por supuesto, cuando sea posible. Para aquellas personas que necesitan vender, hay compradores disponibles y por supuesto hay formas de adaptarse a la tecnología y de practicar ese distanciamiento social para poder garantizar un proceso seguro. Lo bueno de estos tiempos que estamos viviendo es que la tecnología nos permite adaptarnos y las actividades que no podemos realizar de las maneras tradicionales, estamos encontrando herramientas que nos permiten de una manera o de otra poder concretar las transacciones y poder concretar los negocios. Repito, la predicción es entre un 2 y 3% la caída en los precios de aquí a finales del 2020. Esta caída es mucho menor que la caída que hubo del 25% en la última recesión y la recuperación de esta recesión que fue de cinco años aproximadamente. Entonces las diferencias son obvias y las diferencias son muy importantes para poder establecer la gravedad de los impactos financieros y los impactos de los precios que vamos a tener. Y es que mientras tanto solo alrededor del 4% de los vendedores han reducido sus precios en la semana que terminó el 25 de abril. Esto si lo comparamos con la misma semana del año pasado, la disminución en los precios fue de un 5.7%. Y esto es una noticia muy importante porque si hace un año cuando no había crisis económica, no había crisis de la pandemia por el coronavirus, hubo una disminución en precios del 5.7% y este año con la situación actual que estamos viviendo la disminución ha sido solo del 4%. Esto nos da un indicativo y nos ayuda a pensar que el impacto no va a ser tan severo como se estimaba. Por supuesto, esta estimación ha sido hecha por la empresa de Realtor.com. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, si les pareció interesante este video, por favor, suscríbanse al canal. Recuerden no se pierdan ninguna de las actualizaciones que estamos realizando todos los días con este y con todos los temas que tienen que ver con las situaciones que estamos viviendo de noticias y las situaciones económicas y financieras en los Estados Unidos. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima oportunidad.